Huancabilca, el poder de la comunicación. Bueno, yo no conozco a nivel nacional cómo están conformadas las listas, pero al menos de lo que conozco, cabezas de lista de gente que va a liderar ese proceso, nosotros lo que hemos buscado es gente que esté en el escenario de lucha, gente probada en el proceso organizativo, ese es el caso de la lista nacional de nuestros legisladores. Por ejemplo, si bien estamos apoyando con una sola candidatura a la presidencia de la república, a la asamblea nacional nosotros fuimos con cada uno con nuestra lista, así es el caso del compañero expresidente de la CONAE, Humberto Cholango, es el que lidera la lista nacional, la segunda de la lista es la señora Silvia Buendía de Guayaquil, el tercero, el compañero Sarango de los trabajadores de Iriaín. Son gente de procesos organizativos como el presidente de la UPSC de Cañar o la gente amazónica, toda la gente desde el primero hasta el final son gente del proceso organizativo. Igual al parlamento andino estoy encabezando la lista nacional, pero igual la izquierda democrática, la UP, han puesto sus mejores personajes para que me acompañen en esta campaña electoral. En Guayas, en Guayas, uno de los personajes que va a liderar uno de los distritos y en próximos días viajaré a Guayaquil para organizar ya la campaña con ellos, está el señor Luis Alvarado del pueblo Montuvio. Son gente que han estado permanentemente en la lucha, de manera que ya cómo se conforme la lista en su totalidad no conozco, pero de seguro será gente que está ligado al proceso social en el caso de nosotros. Siete, siete, dieciocho minutos, dialogando con la doctora Lourdes Tibán. La personal, doctora Tibán, ¿usted va al parlamento andino porque no ha hecho nada esta función legislativa? ¿O porque sencillamente va nada más a contribuir como figura política para su partido, su movimiento, o sencillamente usted va con nuevos brigos, con nuevas ideas para definitivamente poner en acción al parlamento andino? A ver, dos cosas, las dos cosas las que usted acaba de decir, yo creo que se conjugan ahí, lo uno, estando o no estando de candidata yo tengo que impulsar este triunfo del Acuerdo Nacional por el Cambio, pero más compromiso puede existir estando de candidata, como ha dicho el propio general Paco Moncayo. No dudan de mi presencia, de mi capacidad, incluso de mi figura política, pero ellos me han pedido por unanimidad que asuma ese parlamento andino, que para muchos, para muchos, incluido para mí misma, es una instancia que no se ha hecho vocería, que no se ha hecho presencia, que no se sabe cuáles son los impactos que desde ahí se puede trabajar hacia la sociedad de integración a nivel andino, a nivel de los cinco países que conforman. También miramos cómo, yo decía, Silvia Salgado era mucho más famosa archivando, archivando todos los procesos de fiscalización en la Asamblea Nacional y que después que fue al parlamento desapareció, pero creo que la presencia de Lourdes Iván ahí va a ser otra cosa, no se trata de ir, de sentar y decir, bueno, aquí nadie me toma elección o nadie me va a cuestionar cuántas leyes he hecho, si bien las decisiones del parlamento andino no son vinculantes, creo que habrá un fuerte trabajo en el tema de reposicionamiento de los objetivos del parlamento andino, cuáles son los vínculos que deben existir entre los cinco países, qué temas se pueden trabajar desde ahí. Por ejemplo, un tema, con la experiencia que tengo en el ámbito legislativo, un tema que no va a estar ausente desde mi presencia en el parlamento andino, no seré el tema de la corrupción a nivel andino, pues cómo llevar valores en el tema de cultura, no puede ser que cada país termine justificando que la corrupción sea parte de la política, la unidad, la integración tiene que estar llevado de valores, por ejemplo, contra la corrupción, y en eso yo creo que podremos ser un gran aporte con el conocimiento legislativo que se tiene para poder visibilizar estos y otros temas desde el parlamento andino. Ahí hay que ver cómo, por ejemplo, va a tener un nexo con lo que nosotros hemos cuestionado mucho, la presencia de la UNASUR, cómo hacer funcionar esta institución que nos costó más de 40 millones de dólares para igual integrar a los países del sur, pero los países andinos y los países del sur que a la postre terminan siendo con los mismos objetivos, con los mismos fines, hay que comenzar a ver cómo visibilizar más esta acción. Siete, veintidós minutos, se incorpora este diálogo con la doctora Lourdes Tibán, mi compañero Lenín Apteda. Lourdes, cómo está, muy buenos días, qué gusto saludarla a través de este enlace telefónico. Yo quería consultarle cómo están observando ustedes el respaldo de la gente durante los recorridos. Paco Moncayo estuvo allí en el sur de Quito, en la Villaflor, en la concha acústica de la Villaflora, este día sábado. No la pude observar por allí en las imágenes, confírmenos si usted también participó de este evento y cómo van esos respaldos. Doctora, buenos días. Bueno, hola, hola Lenín, buenos días, ¿cómo están? Próximos días le veo en Guayaquil. Ahí le cuento todo en chiquis. Perfecto, perfecto. Sí, comenzando los recorridos, si bien es cierto, no podemos hacer campaña frontal así con afichas, banderas, propaganda, pero estamos trabajando, consideramos que las reuniones gremiales es importante en este proceso. El día viernes asistí al lanzamiento del proyecto político del general Paco Moncayo, dio una extraordinaria acogida en el lugar que habían previsto. Al siguiente día también, por mi agenda personal en la provincia de Cotopaxi, no pude asistir, pero me comentan que ha estado muy buena la presentación en la concha acústica de la Villaflora. Y luego, el día de ayer, tuvimos una reunión, los tres partidos políticos, con el general Paco Moncayo para ir trazando ya los diseños, aprobando algunas cuestiones elementales de la campaña. El día de hoy tenemos tres o cuatro temas en la agenda, una de ellas visitará, el general estará en la Universidad de San Francisco de Quito. En la mañana está un desayuno con los empresarios, pero la agenda va a ser de ese nivel porque de aquí vienen las fiestas de Quito y la Navidad. Son momentos en donde la familia como que quiere más tranquilidad. Sin embargo, nosotros haremos los esfuerzos de estar presente en varias reuniones en diferentes provincias del país mientras empiece la campaña electoral. Y se terminaron ya aquellos inconvenientes que había dentro de los integrantes de Acuerdo Nacional por el Cambio, inconvenientes que se agudizaron con la presencia de Centro Democrático, de Jimmy Jairala. ¿Eso ya se ha terminado, ya todo está superado? No conozco alguna dificultad que haya habido en el Acuerdo Nacional. Más bien en cada uno de los partidos hemos tenido inconvenientes, pero no en el Acuerdo Nacional, porque que la gente llegue, apoye y diga, mira, voy a trabajar por Paco Moncayo, como es en el caso del señor prefecto del Guayas. A mí me parece interesante y todos, muchos prefectos, muchos alcaldes están dando ese apoyo y en esa medida no hay por qué tener problemas. Finalmente son gente que han decidido en lo político tocar una opción. Más bien decía, a nivel interno de cada uno de nuestros movimientos, hay problemas. No puedo negar el problema que tenemos en Guayaquil, por ejemplo, que hay dos listas presentadas, es lamentable, en una provincia donde no hemos tenido mucha representación política, pero hoy hay esa, qué diríamos, esa intención de liderar las listas de Pachacuti en Guayas. Eso por un lado es bueno, es bueno porque antes no había ni quien quiera ser, ni siquiera concejal, pero encabezar una lista de legisladores. Pero eso significa que el movimiento Pachacuti comienza a tener presencia en la costa ecuatoriana. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, en la sierra, en el caso de Chimborazo. Es lamentable en la medida que el gobierno insiste en tenerle a Pachacuti a su favor porque saben que solos en Chimborazo no son nadie. Ahí estamos nosotros impugnando porque todo lo que es alianzas, nosotros habíamos terminado con Alianza País y caso de Chimborazo, el CNE, esos son los que quieren definir las candidaturas, dice, haciéndose valer un acuerdo del 2010, vuelven a inscribir una lista ellos y no nosotros. Nosotros presentamos como Pachacuti nuestra propia lista y sin embargo ellos están reviviendo una firma del 2010 para decir, este acuerdo no ha sido roto, por lo tanto, Alianza País va a inscribir el partido con Pachacuti, lo cual es terrible para nosotros, pero eso también muestra el poder que puede tener Pachacuti, no estoy hablando del poder de la jueza, ojo, el poder político que puede tener nuestro movimiento en la sierra central. Una cosa más, doctora Lourdes Estiván, una cosa más, ¿cómo lee usted esas encuestas que han aparecido? Por allí hay una de Market que lo pone al general Paco Moncayo con 10 puntos, hay por allí otra de Sedatos que lo pone unos puntos más abajo en un cuarto lugar. ¿Qué opinión le merece esta situación? ¿Es muy temprano todavía para encuestas? ¿O la encuesta dice lo que quiere escuchar, lo que quiere ver el que la paga? Bueno, yo no sé cómo hacen las encuestas, de qué sobreviven las encuestas, pero a mí me han dicho que hay que pagar para hacer las encuestas, así es que lo único, a nosotros no hemos mandado encuestas, al menos eso confirmó ayer el general Paco Moncayo, para eso se necesita mucho dinero, entonces nosotros hemos dicho, válganse de las encuestas que manda la otra gente, porque de alguna manera, de alguna manera, tomarán referencia por ser un candidato presidencial, pero lo importante es que nosotros no paguemos de esa encuesta para no tener engaños de gana. A mí me sorprende, por ejemplo, lo que hicieron con la colega Cinthia Viteri, yo le deseo mucha suerte a Cinthia porque como mujer, como política, se merece el respeto, así como ella tiene en el mismo sentido hacia mí, y yo, por ejemplo, le vi muy bien cuando lanzó, las encuestas le pusieron en una semana en 17%, o sea, no debían haber subido tanto para tener la posibilidad de ir subiendo poquito a poquito, y resulta que ayer las mismas cifras que usted le está lanzando lo mantienen en 17%, eso es cierto, eso es verdad, eso ya no podemos saber, los dueños de la encuesta te sabrán decir, lo nuestro que comenzó con 1, luego dijeron 3, luego dijeron 6, dijeron 7.80, y ayer me parece que dieron 9, eso me parece importante que vaya en crecimiento Paco Moncayo, tiene que crecer porque si alguien le dice, oiga, está en 20%, yo mismo no lo creo. Perfecto, de mi parte es todo, doctora Lourdes Estiván, yo le agradezco, la economista Cleberchica tiene alguna inquietud adicional. Eh, propiamente no hay inquietud, pero pedirle a usted, mi querida Lourdes, que nos acompañe en nuestros estudios, cuando venga acá a Guayaquil, le prometo un bolón con chicharrón, chicharrón, ¿ah? Ya. Lourdes Negro, ¿ah? Hoy, 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 hoy a las 10 voy a estar, me voy a comprar unos boletos, ya toca tener, pues porque voy a tener que recorrer el país, ayer le dije al general Paco Moncayo, en la medida que sea posible acompañar su agenda, yo estaré, pero voy a, voy a tener que liderar también la lista de mis legisladores, con Paco Moncayo a la cabeza, vamos a hacer la campaña, pues, 3 o 4 personajes, vamos a recorrer el país, porque estamos en condiciones de ayudarle a hacer campaña al general, mi compromiso, la, la primera visita de, a partir de hoy, que haga Guayaquil, el primer bolón que coma en la radio Huancabilca, y nos quedamos una hora, si es posible, en vivo y en directo. Esa misma es, bueno, le mando un abrazo y que tengan un buen día y semana, ¿ah? Gracias, Clever y gracias, gracias, Leni. Huancabilca, el poder de la comunicación.